¡Teresita Sen, Marquez, Filipina! No estás conmigo y me siento perdido Y el corazón ya no tiene latidos Sabes que te extraño tanto y no puedo ¡Teresita Sen! ¡Filipinas! ¡Mis Filipinas! ¡Teresita Sen, mis Filipinas! ¡Filipinas! Ganadora absoluta en las redes sociales Y pasa directamente a formar parte de estas... ¡Teresita Sen, adelante por favor! ¿Cómo estás Teresita haciendo? Muy bien, para nuestros televidentes Vamos a tener la compañía de nuestro traductor Así que, hola, hola Gracias por acompañarnos Teresita, ¿cómo harías vos para promover la cultura hispanoamericana Si tenés una gran barrera? La barrera del idioma ¿Cómo would you promote hispanic-american culture With the great difficulty or barrier of language? Buenas noches Estoy muy feliz de estar aquí Listo Listo Language can be learned Language can be learned El idioma puede ser escuchado But the will and determination To contribute something to the organization cannot La superación y la persistencia Contribuye mucho que el idioma no It has to come from the heart And it has to be natural Tiene que venir del corazón Y tiene que ser natural I believe that kindness is a universal language Yo creo que la amabilidad es un lenguaje universal That if you treat people with tolerance, patience and love Si tratas las personas con tolerancia, paciencia y amor You will understand each other Nos podremos comprendernos unos a los otros The hispanic culture is not about language only Su cultura no es acerca de barreras del idioma It's about love for God Es acerca del amor por Dios Love for country El amor hacia su patria Love for history and culture El amor por la historia y su cultura And love for family Y el amor por su familia And as a Filipina with a unique heritage Especialmente la I have instilled that Aún tiene mucha motivación para seguir adelante I am ready to promote the hispanic culture Está lista para promover la cultura hispanoamericana Not just in Asia No solo en Asia But in the whole world Pero también a través del mundo It is time to celebrate the hispanic culture Va a promover la cultura hispanoamericana It is meant to be celebrated Y es bueno para estar celebrado Gracias Muchas gracias Gracias a vos Teresita Un gusto Muchas gracias Llegó el momento más especial Y más esperado de la noche Anunciaremos el nombre Entre estas dos bellas mujeres De la nueva reina hispanoamericana Y atención Porque la reina hispanoamericana 2017 Es Mis filipinas Teresita C.N. es la mis reina hispanoamericana Y eso quiere decir que Mis corozado es Mis reina hispanoamericana 2017 En este momento Invitamos a María Camila Soleibe Para que entregue su corona esta noche A la nueva reina hispanoamericana 2017 Aquí vemos a estas hermosas mujeres Mis filipinas Que ahora reciben El título de reina hispanoamericana Vemos a María Camila Enregar la corona Inís C.N. es la mis reina hispanoamericana Inís C.N. es la mis reina hispanoamericana Esta noche llena de mucha emoción Seguida a mí Gracias por ver el video.